Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estamos aquí en un nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons y en el día de hoy vamos a estar hablando de las supuestas sorpresas que van a llegar al juego con la actualización 2.0 y es que sí, hay cositas que van a llegar a esta actualización y que nosotros no tenemos ni idea durante el Animal Crossing Direct, la chica que narraba un poquito pues lo que estaba sucediendo en pantalla nos dijo que habría más sorpresas que las que se nos mostraron, es decir que hubo algunas cositas que se reservaron para que los jugadores una vez tuviesen la actualización se sorprendiesen, así que en el vídeo de hoy por supuesto vamos a estar hablando de varias cosas, primero, cuáles pueden llegar a ser estas sorpresas, también voy a responder algunas preguntas aprovechando también pues un poquito el tema del vídeo de hoy, que muchos me estáis haciendo preguntas de si esto puede pasar, esto puede ser una de las sorpresas de las que nos hablan, hablaremos un poquito de esto y también gente de alguna que otra cosita que está anunciada y no mucha gente se ha enterado, así que a lo mejor es una sorpresa para vosotros, pero ya es oficial, vamos a estar hablando de todo esto, como siempre dejar ahí vuestro like si os mando a este tipo de vídeos y por supuesto suscribiros y activar la campanita para no perderos todos los futuros vídeos, que ya sabéis que con la actualización va a haber un montón de contenido nuevo por el canal, del DLC y todo, así que va a haber un montón de novedades estos días por aquí lo dicho, os podéis suscribir y vamos a comenzar con el tema principal del vídeo, que son las sorpresitas y de paso pues responder vuestras preguntas, de hecho vamos a empezar con una pregunta muchos de vosotros me habéis dicho, Bon, en Call of A1 puede ser que metan más personajes? o puede ser que haya más personajes de los que hayamos visto? realmente no se sabe al 100% en plan, esto va a ser así sí o sí, esto va a ser así, no se sabe pero da que pensar bastante cómo está todo puesto, ¿vale? realmente si tengo que dar yo mi respuesta, en mi opinión creo que Call of A1 está bastante cerrado, ¿vale? hay un montón de arbolitos, hay un montón de arbustos alrededor, como que cerrando la zona aunque algunos me habéis dicho, parece que hay un camino arriba, parece que hay un camino por la izquierda, al lado del lago yo personalmente creo que no, además gente, creo que si nos han enseñado a todos los personajes nuevos como por ejemplo, Katrina, Alipaka con un papel más útil dentro del juego Marilyn e incluso Tortimer, que es como el personaje más emblemático podríamos decir dudo mucho que por alguna razón no nos hayan querido enseñar a uno más, ¿no? porque siguiendo sinceros, Call of A1 no cabe mucha más gente aquí, como mucho a lo mejor cabe un personaje más o dos, mucho, mucho, y creo que no tendría ningún tipo de sentido habernos enseñado a todos estos personajes y luego a uno no, así que personalmente creo que Call of A1 está cerrado y eso es lo que vamos a tener eso sí, hay muchas cositas en Call of A1 que la gente no se ha dado cuenta como por ejemplo, que nuestro compañero Gandulio tiene como unos sacos de fertilizante veremos si sirven para algo dentro del juego o es simple decoración y también cositas como la que estamos viendo ahora de Ladino, ¿no? que tiene ahí sus artilugios a la hora de sacar cositas, sorteitos y demás así que en general pues hay algún que otro pequeño detalle que a lo mejor se os ha pasado pero la cosa de que haya más personajes no creo que sea una de las sorpresas de las cuales está hablando todo el mundo hablando de sorpresas, yo creo que una de esas puede ser la de la cafetería y es que en la cafetería se nos dio muy, muy poquita información creo yo, gente, que la mayoría de personas esperaban que el direct se centrase sobre todo en esta parte y realmente como que se centró solo un minutito en la cafetería y todo el mundo se olvidó de la cafetería al ver todo lo demás del capitán, cultivos y demás pero la cafetería tiene muchas cosas que no se nos ha contado realmente no sabemos cuántos vecinos pueden estar por aquí si hay un límite, por ejemplo, si vamos a poder trabajar cosa que no lo parece, aunque tampoco se nos ha especificado y realmente todo se centró en el uso de las Amiibos en este sitio ya sabéis que a la izquierda de la cafetería hay como un puestecito de Amiibos para poder traer a tus personajes favoritos aquí y una de las preguntas las cuales me estáis haciendo y de hecho la comunidad inglesa parece haber encontrado la respuesta es qué pasa si metemos un Amiibo de un personaje que no está todavía en el juego pues es una muy buena pregunta nosotros si nos vamos a un direct que hicieron relacionado con Animal Crossing antes de que saliese el juego podemos encontrar que hay algunas Amiibos las cuales actualmente no reconoce el juego que sí que se reconocían en ese direct así que tal vez esta pequeña sorpresa es de la que está hablando Nintendo tal vez personajes como Doctorcito, DJ Queque, Graciela bueno, mejor dicho, personajes que tengan Amiibos y que no estén actualmente dentro del juego si los invitamos a la cafetería tal vez aparezca su personaje como tal y nos digan hola qué tal y poco más tampoco os esperéis obviamente que tengan ninguna función gigante porque no va a ocurrir eso pero a lo mejor sí que podemos ver algún que otro personaje por aquí que no esté dentro del juego como tal de hecho hay algún que otro dataminer que dice que ha encontrado algún que otro diálogo de personajes que no están dentro del juego todavía así que parece ser que se cumple un poquito esto pero obviamente no lo sabemos al 100% por eso estamos haciendo este vídeo un poquito más de opinión y también pues intentando adivinar un poquito las sorpresitas de las que nos está hablando Nintendo otra de las sorpresas esta sí que sí está 100% confirmada pero mucha gente no se enteró es que la aplicación del móvil gente la de Nintendo Switch Online que tiene la aplicación de Nooklink pues va a ser actualizada ¿vale? esto es algo que no nos enseñaron durante el direct ¿vale? no nos lo enseñaron como tal pero sí que va a estar disponible a partir de la actualización 2.0 van a tener nuevos objetos va a tener un montón más de información sobre tus vecinos cuando su cumple y demás también cuando son los torneos de pesca torneos de bichos y todo esto así que yo ya hice un vídeo relacionado solo con este tema por si lo queréis ver lo podéis chequear en el canal ahora mismo pero que sepáis por si no habéis visto ese vídeo que esa tal vez sea una de las sorpresas las cuales Nintendo pues nos comentó durante el Animal Crossing Direct pero que por alguna razón pues no nos lo especificó lo que era que sepáis que eso está más que confirmado también gente hay que hablar un poquito a futuro y es que a futuro tenemos pues bastante cerca el evento del día de los juguetes y el evento del día del pavo todos los eventos hasta ahora que estuvieron presentes el año pasado y este han tenido algún que otro pequeño cambio aunque sea solo de objetos Alipaka nos dieron nuevos objetos para Halloween también hubo dos o tres objetos nuevos si no recuerdo mal el laberinto de Fran también cambió el evento un poco en general así que lo que viene a ser el día de los juguetes con Renato y el día del pavo con Guido también debería tener algún que otro cambio no sabemos si Nintendo a lo mejor se refería a estas novedades como que los eventos estos iban a tener pues alguna que otra variación como por ejemplo que el día del pavo los platos que nos piden o los ingredientes que nos pidan pues ahora van a ser otras cosas como probablemente seguro sean los cultivos nuevos y peces o algo así ¿vale? así que a lo mejor también se refieren a eso y la gente se está esperando aquí cambios súper grandes pero tenéis que tener en cuenta que estos eventos alguna pequeña cosita deberían cambiar ya sea pues en lo que viene a ser el evento como tal de tráeme esta cosa tráeme otra o simplemente añadiendo algún que otro ítem nuevo de recompensa ¿vale? esto es un poquito todo lo que podemos esperar aparte de esto gente también hay una cosa muy interesante que he querido dejarme para el final y es que por ejemplo las emociones nos dijeron que iban a añadir entre 11 emociones o 12 nuevas pero durante el Animal Crossing Direct no se enseñaron muy poquitas no nos enseñaron prácticamente ni la mitad de hecho así que a lo mejor esas sorpresas las cuales se refiere Nintendo es simplemente pues esas pequeñas emociones que no nos llegaron a mostrar en el Direct pero que sí que sabemos que van a estar ¿cómo se obtendrán estas emociones? a lo mejor hay algunas exclusivas que necesitemos pues conseguir algún tipo de logro o simplemente los vecinos vendrán a nosotros o a lo mejor el día del pavo actualizado nos da una emoción nueva el día de los juguetes actualizado nos da otra emoción o a lo mejor nos sorprenden con un personaje de vuelta aunque yo gente ya os sigo diciendo que dudo mucho que traigan personajes nuevos sin haberlos anunciado durante el Animal Crossing Direct pero bueno todo esto es lo que podemos esperar como sorpresa decidme vosotros en los comentarios también gente que me interesa y os dejaré un corazoncito ¿qué sorpresas pensáis? que está diciendo Nintendo que tendremos el día de la actualización ¿pensáis que van a ser cosas muy grandes? como por ejemplo que la tienda Nintendo se actualice yo personalmente no lo creo ¿pensáis que simplemente van a ser pequeños cambios como los que hemos comentado en el día de hoy? o realmente no esperáis gran cosa decidme todo esto en los comentarios gente y poquito más yo ya me voy a ir despidiendo como siempre dejar ahí vuestro like y suscripción para no perderos los futuros vídeos que serían al canal bastante completitos y poquito más yo ahora sí que ya me voy despidiendo y nos vemos muy muy prontito con más contenido en el canal chao 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 Gracias por ver el video.